Hola gente de YouTube, hoy vamos a sobrevivir a la tormenta en Fortnite Todo creativo Me gané ¿Qué estás haciendo? A ver Ah si, yo también me voy a agarrar un franco Así vemos Ah no, igual yo estuve en la central A ver Está acá, no, está acá nomás la tormenta ¿Qué? Oh, Shaggy, tus bíceps están brillando No No Luis Puta De noche están Bien Te mandaste cualquiera Casi Zaz Mirelo a él Fiao ¿Qué? ¿Te pusiste un check pack? Porque escucho el ffff del check pack Un check pack Next Next Sigo siendo un... Next No, no lo voy a abrir Ahí está Mira el cofre de papel De Jesus De Jesus Jesus Christ Si, esto fue Si, ya fue Si A A A Como con la pelea, soy un noob, un noob y... ¡Tracata! No, soy tus bíceps, el primer... Ah, me olvide decir, el primer paso es... El primer paso es boludear. Vicio. ¿Cómo? ¡No! 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 Iba a ver cómo estaba la central. ¡H CHAROBOL! Me he traumeo. Emanito, me he traumeo otra vez. Ah, pará que me caí Ah, no Mierda, me encerré Yo sufro de Encerramiento constante No, pará, aguanta 18 y me curé Así que tengo No, no, no No finalices, no importa ¿Por qué pusiste que sea Una guerra de construcción No puede ser una guerra normal Para cubrirnos así Una guerra normal Sip ¿Y por qué era guerra? Pero es así Mejor normal ¿Por qué no hacemos guerra normal? Bueno, al final no va a ser Un sobreviviendo Un modo creativo Eso lo voy a hacer después Mejor Va a ser guerra Ya se están empezando ¿Es de construcción la guerra? Sí, ya sé Pero no quiero que sea normal 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Editamos! ¡No! 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 No Esa es la prueba de que soy bastante noob No, no Ah, me caí No, me caí abajo No, ahi subo, ahi subo Bueno, no se si esto va a ser un... No se, creo que va a ser un... Ay, no Qué ojetes No se, creo que va a ser un... No se, creo que va a ser un... Tres, dos, uno... No, me caí No, me caí No, me caí No, me caí Qué ojetes No, me caí No, me caí No, me caí No, me caí Vale, negro Y sí, te dije ¡Gracias! ¡Gracias! Al fin una vez te maté nada más Igual Tres, dos, uno ya Pará, pará ¡Mierda! ¡Mierda! Bajo en su audio Ahí bajo Y seguimos acá Vale, no No me aburrí Pero no tenemos franco para ver la tormenta No, ya está acá la tormenta Sí, sí, sí No me aburrí No me aburrí No me aburrí No me aburrí Voy yendo para donde estás vos. No, boludo, me dejaste abajo. ¿Falta mucho para el máximo de alturas? Tiago, espera, no construyamos más, no construyamos más. No, pero... No sé si vamos a llegar, la tormenta ya está acá. No, está acá, está acá, está mojado. No, está acá, está acá, está mojado. No entendí. Ah, seguro que me moría yendo ahí. No entendí. No entendí. No entendí. No entendí, no entendí. No entendí. уст ¡Reaparecí! ¡A ver cualquiera! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, qué bueno, eh! ¡La construcción! ¡Pará! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Vamos a sobrevivir como la otra vez! ¡Trae materiales! ¡Trae materiales! ¡Los materiales! ¡Vos también traes 900! ¡Vamos a todos! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Le doy valor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Chau!